hoy tenemos el monólogue. He recibido este muchísimas quejas ya he visto en las redes sociales la constante queja de las de que las grúas no del ayuntamiento, tiene ahí contratado a las grúas mungarro están haciendo el negocio de su pinche vida, qué barbaridad, cómo este son testimonios muy frecuentes y que dicen bueno yo estaba estacionado bien y me lo llevaron, me lo llevaron, sobre todo en esa zona ahí entre el centro y centenario ahí por donde están los palacios, es muy común, ¿No? Que vaya alguien se estacione por ahí y cuando se desocupa sale adiós carro, no hay carro cabrón ya, ¿No? Y para para empezar el susto que se dan porque bueno, ni la madre, a lo mejor me lo robaron, pero bueno, van a la comandancia y sí, resulta que ahí está su carro, y cuando y es una constante de mucha gente dice es que, o sea, yo estaba estacionado bien, pero alégala el umpire, ¿No? Y ni siquiera pues hay fotos, ¿No? Deberían de de tomar fotos de cómo está estacionado el carro para tenerla como evidencia. Hay hay un caso y voy a ver si la próxima semana esta persona accede a a venir aquí para que nos relate lo que pasó. Estaba estacionado su carro fuera de su propia cochera, pues en su casa ahí ella se estacionó sobre la cochera, y cuando sale en eso ve que se lo está llevando la 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 gruda, pues fue, se encaramó ahí en el ya ve que trae nada, ¿Cómo se llama esos pumas? Que para que te suba el el estrado ese, ¿Cómo se llama para antes de subirte al carro? Pues lo que está abajo cuando son carros altos, se me fue el nombre, pero bueno, se le subió ahí, de la grúa, y el el qué? El estribo, el estribo, de ese chiquitín. Bueno, el estribo, se le subió el estribo, y pues como también son muy dando un gran servicio, son, tienen una gran calidad estos personajes, los grueos, los grueros, si, bueno, válgame la expresión, los que manejan la grúa, pues, este, tienen una gran calidad de atención, y pues ya sabrá usted cómo le dijo, bájese de aquí, o allá véalo con el policía, de manera no muy amigable, entonces se va, todavía está el policía, va con el policía, y bueno, el policía, pues, este, tampoco fue de lo más amable, y le dijo, pues vaya, ya, ya vea, está infringiendo la ley, aunque sea su casa, fíjese, fíjese nomás lo que, la, la, la estupidez, eh, con la que salieron, por estar estacionado en su propia casa, fuera de su casa, eh, fuera de la cochera, y entonces el policía le dijo que eso es por ley, no puede estar ni, ni fuera de su casa estacionada, estorbando la cochera, hágame el pinche favor, bueno, como este tipo de, de relatos, son muchos, y, en la comandancia, pues, es un viacrucis también, y luego llegas de ahí, y está un gorila, porque así se comportan, eh, que te maltrata, cuando vas a hacer los trámites, eh, pierdes, por lo menos, en todo el proceso, para que, para, este, sacar tu carro, eh, pues, la mañana entera, ¿no? La tarde. Entonces, eh, hay gente, y esto, fíjense, daña a, a la economía familiar, así directamente, ¿no? Porque hay mucha gente, eh, de escasos recursos, no estoy tampoco diciendo que, bueno, a, a, a los carros que se vean ahí, más o menos, que te, que se los llevan, pues, por supuesto que no, pero, pero sí, eh, hay un grave daño, eh, a, a gente que no, que, que, de escasos recursos, que, es más, ahí, por ahí, alguien me dijo, eh, alguien que precisamente le llevaron su carro, eh, una señora, pues, eh, al borde del llanto, ¿no? Diciendo, oye, pues, o me, o, o compro mi tratamiento, no sé qué problemas de salud tendría, o pago la pinche grúa, que son como ochocientos, novecientos pesos, ¿no? Y luego, para los maltratos que sufren, hay otros casos donde hasta han, este, lesionado, ahí, el, al, a los vehículos, ¿por qué? Eh, pues, los dejan con el, con el freno de mano, y estos, pues, actúan como tatancas, ¿no? Ahí, ah, unga, 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 y se los llevan a como sea, acá, arrastran el carro, pues, le chingan ahí las barras, la, 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 la dirección, y es, y es un suplicio, ah, porque, para entregarte el carro, le tienes que firmar, eh, de conformidad, y si no has checado tu carro, pues, como chingos, vas a firmar de conformidad, ¿no? Y no te quieren soltar las llaves si no firmas primero, fíjense nomás las cosas como son, y también, me comentan, eh, que las señoritas que están ahí atendiendo, él, ya en las grúas Mungarro, que insisto, es un negociazo el que se está, se está volviendo millonario este tal, me dicen que se llama Omar, Omar Mungarro, que tampoco tiene las mejores formas para atender a gente que trae quejas que algo le pasó con su carro, pero, eh, pues las señoritas ahí también, eh, como escena de esa película, no, no, película, no, del programa estos de Héctor Suárez, ya sabe que le gustaba mucho Héctor Suárez exhibir, ¿no? La, 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 la rancia burocracia, ¿no? Eh, pues ahí, ¿no? Mascando alguien al chicle y a ver, venga, y sé tanto, y si quiere, y cosas así, ¿no? O sea, todo el viacrucis que pasa uno de más, además de que te hacen gastar lana, el viacrucis que pasa de malos tratos, de pinches burócratas amargares, y además de, de la gente esa, que ni siquiera son burócratas, es un negocio privado, y te pega otra madri, madriza también, como tienen a un, a un cliente cautivo, ¿no? Porque, pues, ahí van, andan rondando las pinches grúas, y la policía ahí, por, por los palacios, y centro de gobierno, y vámonos, te lo llevan, entonces no tienen por qué darte una gran calidad de servicio, desafortunadamente, ¿no? Y te maltratan, y le pasa, sucede algo a tu carro, y agárrese, si no se sabe defenderte, chingazo, porque, además, lo que pagaste de ochocientos, novecientos pesos de la grúa, pues, vas a tenerle que, que meter al, 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 al carro. Entonces, no, no es que se estacionen viejo, porque tú, porque ahí te están, te te están dando buena lana del, del, del ayuntamiento. Entonces, el, el, el problema aquí, a ver, ¿qué, por qué? Es, es un fin recaudatorio totalmente. Si Toñito quiere reelegirse, pues, bueno, está tratando de, de todas partes agarrar lana. Entonces, eh, hay que poner atención, a ver, yo quiero, al rato, en las redes sociales, voy a proponer ahí algo que voy a, a ir a estacionar de adrede, mi carro ahí, mal, para pasar todo el proceso, ese vivir todo el proceso de cómo, y, eh, sacar mi carro, pero, pero voy a proponer ahí que alguien me pague la multa, porque, pues, no, no, como no soy chayotero, pues, no, tampoco puedo andar ahí, este, metiéndole lana, ¿no? De, 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 la, la, la lana buena a la mala, y si se juntan ahí unos diez, ahí, veinte, de cuarenta, ochenta pesos cada uno, pues, para sacar el carro, me aviento el proceso y grabo todo el proceso, todo el proceso que, que la gente se, se avienta todo el viacrucis de maltratos y de lana que tienes que soltar para que te den tu carro. Entonces, eh, esa es una queja constante, está, cabrón, el asunto, y es, hay que ponerle atención y hay que desenmascarar estos, ¿no? Es un negociazo por todas partes eso de las dos, eh, dicen, eh, por ahí, alguien que, que sufrió este viacrucis, que él más o menos hizo un cálculo, me lo explicó, que digo, aquí, matemáticamente, ¿no? Pero él llega a un cálculo que entre semana, porque a él le tocó entre semana, un miércoles, un martes, una cosa así, eh, y él hace un cálculo de que por lo menos son cien carros al día los que se están llevando a a estos corralones, eh, de ochocientos o nuevecientos pesos, sáquale pluma, ¿cuánto es? Y, y, y ver usted el negociazo que hay ahí. Pero bueno, bueno, vamos a una pausa comercial, y este, voy a buscar a esta persona que les digo que, que se le le llevaron el el carro estacionado fuera de su cochera, de su casa, ¿eh? Y que por ley, porque no puede estar estorbando ni la cochera de su propia casa, hágame el pinche favor. Cuando van y levantan un carro, sí, es porque hay una queja. Eh, bueno, pero bueno, están rematados, de remate. Yo había felicitado aquí, y lo sigo felicitando, y, 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 este, por un elemento que me tocó, hay los garbanzos de alibra también, ¿eh? Hay que decirlo. Excelente. Ahí, ahí lo publiqué, este, Luis Donaldo Romo, se llama, este, agente que han motorizado, un excelente trato, amable, profesional, y con gran criterio. Y da gusto cuando uno se topa a a a gente es así, pero bueno, este, ojalá, ojalá hubiera muchos como, como este personaje, pero desafortunadamente, no es así. Y hay que sufrir las pinches consecuencias, ¿no? De este pinche país bananero, que, que este, bueno, porque, ya, ya, ya me, ya se me está calentando la sangre, y la va a sufrir el otro pinche pelón aquí, este, de Morales, defensor de Toñito. Bueno, vamos a una pausa comercial, y regresamos, está lista la mesa de los periodistas con Alan Castro, Jorge Morales, vamos a hablar sobre la dinámica que se da ahí en las conferencias de prensas de el gobernador Alfonso Durazo. Regresamos en tres minutos, no le cambie.